Consagración total a María. Método de los 33 días según San Luis María Grignón de Montfort. Cuarta parte. Conocimiento de Jesucristo. Del día 27 al 33. Actos de amor a Dios. Acción de gracias por las bendiciones de Jesús. Contricción y resolución. Durante este periodo nos emplearemos en estudiar a Jesucristo. ¿Qué se tiene que estudiar de Jesucristo? Primero, el hombre Dios, su gracia y gloria. Después, sus derechos en el dominio soberano sobre nosotros, ya que, habiendo renunciado a Satanás y al mundo, tomamos a Jesucristo como nuestro Señor. Segundo, su vida interior, las virtudes y los actos de su sagrado corazón, su asociación con María y los misterios de la Anunciación y Encarnación, durante su infancia y vida oculta, en la fiesta de las bodas de Caná y en el Calvario. Ven, oh Jesús, que vives en María, ven a vivir y reinar en nosotros, que tu vida se exprese en nuestra vida para vivir tan solo para ti. Forja en nuestra alma, oh Cristo, tus virtudes, tu Espíritu divino y santidad, tus máximas perfectas y tus normas, y el ardor de tu eterna caridad. Danos parte, Señor, en tus misterios para que te podamos imitar. Tú que eres luz de luz, danos tus luces, y en pos de ti podremos caminar. Reina, Cristo, en nosotros por tu Madre, sobre el demonio y la naturaleza, en virtud de tu nombre soberano, para la gloria del Padre Celestial. Amén. Oración de San Luis María Griñón de Montfort a Jesucristo. Dejadme, amabilísimo Jesús mío, que dirija a vos, para atestiguaros mi reconocimiento por la merced que me habéis hecho, con la devoción de la esclavitud, dándome a vuestra Santísima Madre, para que sea ella mi abogada, delante de vuestra majestad, y en mi grandísima miseria, mi universal suplemento. Ay, Señor, tan miserable soy, que sin esta buena Madre, infaliblemente me hubiera perdido. Sí, que a mí me hace falta, María, delante de vos y en todas partes. Me hace falta ahora calmar vuestra justa cólera, pues tanto os he ofendido, y todos los días os ofendo. Me hace falta para detener los eternos y merecidos castigos con que vuestra justicia me amenaza, para pediros, para acercarme a vos y para daros gusto. Me hace falta para salvar mi alma y la de otros. Me hace falta, en una palabra, para hacer siempre vuestra voluntad, buscar en todo vuestra mayor gloria. Ah, si yo pudiera publicar, por todo el universo, esta misericordia que habéis tenido conmigo. Si pudiera hacer que conociera a todo el mundo, que si no fuera por María, estaría yo condenado. Si yo pudiera dignamente daros las gracias por tan grande beneficio. María está en mí. A ex facta est mi. Oh, qué tesoro. Oh, qué consuelo. Y de ahora en adelante, ¿no seré todo para ella? Oh, qué ingratitud, antes la muerte. Salvador mío queridísimo, que permitáis tal desgracia, que mejor quiero morir que vivir sin ser todo de María. Mil y mil veces, como San Juan el Evangelista, al pie de la cruz, la he tomado en vez de todas mis cosas. ¿Cuántas veces me he entregado a ella? Pero si todavía no he hecho esta entrega a vuestro gusto, la hago ahora, mi Jesús querido, como vos queréis la haga. Y si en mi alma o en mi cuerpo veis alguna cosa que no pertenezca a esta princesa Augusta, arrancadla. Os ruego arrojadla lejos de mí, que no siendo de María, indigna es de vos. Oh, Espíritu Santo, concededme todas las gracias, plantad, regad y cultivad en mi alma el árbol de la vida verdadero, que es la amabilísima María, para que crezca y florezca, y dé con abundancia el fruto de vida. Oh, Espíritu Santo, dadme mucha devoción y mucha afición a María, que me apoye mucho en su seno maternal y recurra todo continuo a su misericordia, para que en ella forméis dentro de mí a Jesucristo, al natural, crecido y vigoroso hasta la plenitud de su edad perfecta. Amén. Oramos a Ave Maris Estela Salve, estrella del mar, madre santa de Dios y siempre virgen, feliz puerta del cielo. Aceptando aquel ave, de la boca de Gabriel, afianzanos en la paz al trocar el nombre de Eva. Desata las ataduras de los reos, da luz a quienes no ven, ahuyenta nuestros males, pide para nosotros todos los bienes. Muestra que eres nuestra madre, que por ti acoja nuestras súplicas, quien nació por nosotros, tomando el ser de ti. Virgen singular, dulce como ninguna, líbranos de la culpa, haznos dóciles y castos. Facilítanos una vida pura, prepáranos un camino seguro, para que viendo a Jesús, nos podamos alegrar para siempre contigo. Alabemos a Dios Padre, glorifiquemos a Cristo soberano, y al Espíritu Santo, y demos a las tres personas un mismo honor. Amén. Señor, ten piedad de nosotros. Cristo, ten piedad de nosotros. Señor, ten piedad de nosotros. Cristo, óyenos, óyenos. Cristo, escúchanos. Dios Padre Celestial, ten piedad de nosotros. Dios Hijo Redentor del Mundo, ten piedad de nosotros. Dios Espíritu Santo, ten piedad de nosotros. Trinidad Santa, un solo Dios. Ten piedad de nosotros. Espíritu que procedes del Padre y del Hijo. Ten piedad de nosotros. Espíritu del Señor que al comienzo de la creación, incubando las aguas, las fecundaste. Ten piedad de nosotros. Espíritu por cuya inspiración hablaron los santos hombres de Dios. Ten piedad de nosotros. Espíritu cuya unción nos enseña todas las cosas. Ten piedad de nosotros. Espíritu que das testimonio de Cristo. Ten piedad de nosotros. Espíritu de verdad, que nos instruyes sobre todas las cosas. Ten piedad de nosotros. Espíritu que fecundas a María. Ten piedad de nosotros. Espíritu del Señor que llenas todo el orbe. Ten piedad de nosotros. Espíritu de Dios que habitas en nosotros. Ten piedad de nosotros. Espíritu de sabiduría y entendimiento. Ten piedad de nosotros. Espíritu de consejo y fortaleza. Ten piedad de nosotros. Espíritu de ciencia y piedad. Ten piedad de nosotros. Espíritu de temor del Señor, ten piedad de nosotros Espíritu de gracia y misericordia, ten piedad de nosotros Espíritu de fuerza, dilección y sobriedad, ten piedad de nosotros Espíritu de fe, esperanza, amor y paz, ten piedad de nosotros Espíritu de humildad y castidad, ten piedad de nosotros Espíritu de benignidad y mansedumbre, ten piedad de nosotros Espíritu de gracia multiforme, ten piedad de nosotros Espíritu que escrutas hasta los secretos de Dios, ten piedad de nosotros Espíritu que ruegas por nosotros, con gemidos inenarrables, ten piedad de nosotros Espíritu que descendiste sobre Cristo en forma de paloma, ten piedad de nosotros Espíritu en el cual renacemos, ten piedad de nosotros Espíritu por el cual se difunde la caridad en nuestros corazones, ten piedad de nosotros Espíritu de adopción de los hijos de Dios, ten piedad de nosotros Espíritu que apareciste sobre los discípulos en forma de lenguas de fuego, ten piedad de nosotros Espíritu del que los apóstoles quedaron henchidos, ten piedad de nosotros Espíritu que distribuyes tus dones a cada uno como quieres, ten piedad de nosotros Se nos propicio, perdónanos Señor, se nos propicio, escúchanos Señor De todo mal, líbranos Señor, de todo pecado, líbranos Señor De las tentaciones e insidias del diablo, líbranos Señor De toda presunción y desesperación, líbranos Señor De la resistencia a la verdad conocida, líbranos Señor De la obstinación y de la impenitencia, líbranos Señor De la impureza de la mente y del cuerpo, líbranos Señor Del espíritu de fornicación, líbranos Señor De todo espíritu malo, líbranos Señor Por tu eterna procesión del Padre y del Hijo, líbranos Señor Por la concepción de Jesús, hecha por tu operación, líbranos Señor Por tu descenso sobre Cristo en el Jordán, líbranos Señor Por tu advenimiento sobre los discípulos, líbranos Señor En el día del juicio, nosotros pecadores, te rogamos, óyenos Para que así como vivimos por el Espíritu, obremos también por el Espíritu Nosotros pecadores, te rogamos, óyenos Para que, recordando que somos templo del Espíritu Santo, no lo profanemos Nosotros pecadores, te rogamos, óyenos Para que, viviendo según el Espíritu, no accedamos a los deseos de la carne Nosotros pecadores, te rogamos, óyenos Para que por el Espíritu mortifiquemos las sobras de la carne Nosotros pecadores, te rogamos, óyenos Para que no te contristemos a ti, Espíritu Santo de Dios Nosotros pecadores, te rogamos, óyenos Para que seamos solícitos en guardar la unidad de Espíritu en el vínculo de la paz Nosotros pecadores, te rogamos, óyenos Para que no creamos a todo Espíritu Nosotros pecadores, te rogamos, óyenos Para que sepamos discernir los Espíritus, si son o no de Dios Nosotros pecadores, te rogamos, óyenos Para que renueves en nosotros el Espíritu de rectitud Nosotros pecadores, te rogamos, óyenos Para que nos confirmes por tu Espíritu soberano Nosotros pecadores, te rogamos, óyenos Cordero de Dios, que quitas los pecados del mundo Perdónanos, Señor Cordero de Dios, que quitas los pecados del mundo Escúchanos, Señor Cordero de Dios, que quitas los pecados del mundo Ten misericordia de nosotros Oremos Te pedimos, Señor, que nos asista a la fuerza del Espíritu Santo Para que purifique convenientemente nuestros corazones Y nos preserve de todo mal Por Jesucristo nuestro Señor Amén Señor, ten piedad Señor, ten piedad Cristo, ten piedad Cristo, ten piedad Señor, ten piedad Señor, ten piedad Cristo, óyenos Cristo, óyenos Cristo, escúchanos Cristo, escúchanos Dios Padre Celestial Ten piedad de nosotros Dios Hijo Redentor del mundo ten piedad de nosotros. Dios Espíritu Santo, ten piedad de nosotros. Santísima Trinidad, un solo Dios, ten piedad de nosotros. Santa María, ruega por nosotros. Santa Madre de Dios, ruega por nosotros. Santa Virgen de las Vírgenes, ruega por nosotros. Madre de Cristo, ruega por nosotros. Madre de la Iglesia, ruega por nosotros. Madre de la Divina Gracia, ruega por nosotros. Madre Purísima, ruega por nosotros. Madre Castísima, ruega por nosotros. Madre Siempre Virgen, ruega por nosotros. Madre Inmaculada, ruega por nosotros. Madre Amable, ruega por nosotros. Madre Admirable, ruega por nosotros madre del buen consejo ruega por nosotros madre del creador ruega por nosotros madre del salvador ruega por nosotros madre de misericordia ruega por nosotros virgen prudentísima ruega por nosotros virgen digna de veneración ruega por nosotros virgen digna de alabanza ruega por nosotros, Virgen poderosa, ruega por nosotros, Virgen clemente, ruega por nosotros, Virgen fiel, ruega por nosotros, espejo de justicia, ruega por nosotros, trono de la sabiduría, ruega por nosotros, causa de nuestra alegría, ruega por nosotros, vaso espiritual, ruega por nosotros, vaso digno de honor, ruega por nosotros, vaso de insigne devoción, ruega por nosotros, rosa mística, ruega por nosotros, torre de David, ruega por nosotros, torre de marfil, ruega por nosotros, casa de oro, ruega por nosotros, arca de la alianza, ruega por nosotros, puerta del cielo, ruega por nosotros, estrella de la mañana, ruega por nosotros, salud de los enfermos, ruega por nosotros, refugio de los pecadores, ruega por nosotros, consoladora de los afligidos, ruega por nosotros, auxilio de los cristianos, ruega por nosotros, reina de los ángeles, ruega por nosotros, reina de los patriarcas, ruega por nosotros, reina de los profetas, ruega por nosotros, reina de los apóstoles, ruega por nosotros, reina de los mártires, ruega por nosotros, reina de los confesores, ruega por nosotros, reina de las vírgenes, ruega por nosotros, reina de todos los santos, ruega por nosotros, reina concebida sin pecado original. Ruega por nosotros. Reina asunta a los cielos. Ruega por nosotros. Reina del Santísimo Rosario. Ruega por nosotros. Reina de la familia. Ruega por nosotros. Reina de la paz. Ruega por nosotros. Cordero de Dios que quitas el pecado del mundo, perdónanos Señor. Cordero de Dios que quitas el pecado del mundo, escúchanos Señor. Cordero de Dios que quitas el pecado del mundo, ten misericordia de nosotros. Ruega por nosotros Santa Madre de Dios para que seamos dignos de alcanzar las promesas de nuestro Señor Jesucristo. Oración. Te rogamos nos concedas Señor Dios nuestro gozar de continua salud de alma y cuerpo y por la gloriosa intercesión de la bienaventurada siempre Virgen María, vernos libres de las tristezas de la vida presente y disfrutar de las alegrías eternas. Por Cristo nuestro Señor. Amén. Señor, ten piedad de nosotros. Señor, ten piedad de nosotros. Cristo, ten piedad de nosotros. Cristo, ten piedad de nosotros Señor, ten piedad de nosotros Señor, ten piedad de nosotros Jesús, óyenos Jesús, óyenos Jesús, escúchanos Jesús, escúchanos Dios Padre Celestial Ten piedad de nosotros Dios Hijo Redentor del Mundo Ten piedad de nosotros Dios Espíritu Santo Ten piedad de nosotros Dios Santo, Trino y Uno Ten piedad de nosotros Jesús, Hijo de Dios Vivo Ten piedad de nosotros Jesús, Resplandor del Padre Ten piedad de nosotros Jesús, Candor de la Luz Eterna Ten piedad de nosotros Jesús, Rey de la Gloria Ten piedad de nosotros Jesús, Sol de Justicia Ten piedad de nosotros Jesús, Hijo de la Virgen María Ten piedad de nosotros Jesús, Amable Ten piedad de nosotros Jesús, Admirable Ten piedad de nosotros Jesús, Dios Fuerte Ten piedad de nosotros Jesús, Padre del Siglo Futuro Ten piedad de nosotros Jesús, Ángel del Gran Consejo Ten piedad de nosotros Jesús, Poderosísimo Ten piedad de nosotros Jesús, Obedientísimo Ten piedad de nosotros Jesús, Manso y Humilde de corazón Ten piedad de nosotros Jesús, Amador de la Castidad Ten piedad de nosotros Jesús, Amador Nuestro Ten piedad de nosotros Jesús, Dios de Paz Ten piedad de nosotros Jesús, Autor de la Vida En piedad de nosotros Jesús, Modelo de Virtudes Ten piedad de nosotros Jesús, Celador de las Almas Ten piedad de nosotros Jesús, Dios Nuestro Ten piedad de nosotros Jesús, Refugio Nuestro Ten piedad de nosotros Jesús, Padre de los Pobres Ten piedad de nosotros Jesús, Tesoro de los Fieles Ten piedad de nosotros Jesús buen pastor, ten piedad de nosotros, Jesús luz verdadera, ten piedad de nosotros, Jesús sabiduría eterna, ten piedad de nosotros, Jesús bondad infinita, ten piedad de nosotros, Jesús camino y vida nuestra, ten piedad de nosotros, Jesús gozo de los ángeles, ten piedad de nosotros, Jesús rey de los patriarcas, ten piedad de nosotros, Jesús maestro de los apóstoles, ten piedad de nosotros, Jesús doctor de los evangelistas, ten piedad de nosotros, Jesús fortaleza de los mártires, ten piedad de nosotros, Jesús luz de los confesores, ten piedad de nosotros, Jesús pureza de las vírgenes, ten piedad de nosotros, Jesús corona de todos los santos, ten piedad de nosotros, Sednos propicio, perdónanos Jesús, sednos propicio, escúchanos Jesús, de todo mal, líbranos Jesús, de todo pecado, líbranos Jesús, de tu ira, líbranos Jesús, de los lazos del demonio, líbranos Jesús, del espíritu de fornicación, líbranos Jesús, de la muerte eterna, líbranos Jesús, del desprecio de tus inspiraciones, líbranos Jesús, por el misterio de tu santa encarnación, líbranos Jesús, por tu nacimiento, líbranos Jesús, por tu infancia, líbranos Jesús, por tu vida divina, líbranos Jesús, por tus trabajos, líbranos Jesús, por tu pasión y gloria, líbranos Jesús, por tu cruz y desamparo, líbranos Jesús, por tus angustias, líbranos Jesús, por tu muerte y sepultura, líbranos Jesús, por tu resurrección, líbranos Jesús, por tu ascención, líbranos Jesús, por tus gozos, líbranos Jesús, por tu gloria, líbranos Jesús, Cordero de Dios que borras los pecados del mundo, Jesús, perdónanos, Cordero de Dios que borras los pecados del mundo, Jesús, escúchanos, Cordero de Dios, que borras los pecados del mundo, Jesús, ten piedad de nosotros. Jesús, óyenos, Jesús, óyenos. Jesús, escúchanos, Jesús, escúchanos. Bendito sea el nombre del Señor, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Oración. Oración de San Luis María Griñón de Montfort. Gloria mía, mi corazón y mi alma. Sois toda mía por misericordia, y yo soy todo vuestro por justicia, pero todavía no lo soy bastante. De nuevo me entrego a ti todo entero en calidad de eterno esclavo, sin reservar nada, ni para mí ni para otros. Si algo ves en mí que todavía no sea tuyo, tómalo enseguida, te lo suplico, y hazte dueña absoluta de todos mis saberes para destruir y desarraigar y aniquilar en mí todo lo que desagrada a Dios y plantar y levantar y producir todo lo que os guste. La luz de tu fe disipe las tinieblas de mi espíritu. Tu humildad profunda ocupe el lugar de mi orgullo. Tu contemplación sublime detenga las distracciones de mi fantasía vagabunda. Tu continua vista de Dios llene de su presencia mi memoria. El incendio de caridad de tu corazón, abrase la tibieza y frialdad del mío. Ceda en el sitio a tus virtudes mis pecados. Tus méritos sean delante de Dios mi adorno y suplemento. En fin, queridísima y amadísima Madre, haz, si es posible, que no tenga yo más espíritu que el tuyo para conocer a Jesucristo y entender sus divinas voluntades. Que no tenga más alma que la tuya para alabar y glorificar al Señor. Que no tenga más corazón que el tuyo para amar a Dios con amor puro y con amor ardiente como tú. No pido visiones, ni revelaciones, ni gustos, ni contentos. Para ti el ver claro, sin tinieblas. Para ti el gustar por entero, sin amargura. Para ti el triunfar gloriosa a la diestra de tu Hijo, sin humillación. Para ti el mandar a los ángeles, hombres y demonios, con poder absoluto, sin resistencia. Y el disponer, en fin, sin reserva alguna, de todos los bienes de Dios. Esta es, divina María, la mejor parte que se te ha concedido y que jamás se te quitará, que es para mí grandísimo gozo. Para mí, y mientras viva, no quiero otro sino el experimentar el que tú tuviste. Creer a secas, sin nada ver y gustar. Sufrir con alegría, sin consuelo de las criaturas. Morir a mí mismo, continuamente y sin descanso. Trabajar mucho hasta la muerte por ti, sin interés, como el más vil de los esclavos. La sola gracia que por pura misericordia te pido, es que en todos los días, y en todos los momentos de mi vida, diga tres aménes. Amén a todo lo que hiciste en la tierra cuando vivías. Amén a todo lo que haces al presente en el cielo. Amén a todo lo que obras en mi alma, para que en ella no haya nada más que tú. Para glorificar plenamente a Jesús en mí, ahora y en la eternidad. Amén. Ven, oh Jesús, que vives en María. Ven a vivir y reinar en nosotros. Que tu vida se exprese en nuestra vida, para vivir tan solo para ti. Forja en nuestra alma, oh Cristo, tus virtudes, tu espíritu divino y santidad. Tus máximas perfectas y tus normas y el ardor de tu eterna caridad. Danos parte, Señor, en tus misterios para que te podamos imitar. Tú que eres luz de luz, danos tus luces y en pos de ti podremos caminar. Reina, Cristo, en nosotros por tu madre, sobre el demonio y la naturaleza, en virtud de tu nombre soberano, para la gloria del Padre Celestial. Amén. Del amor de Jesús sobre todas las cosas. Bienaventurado el que conoce lo que es amar a Jesús y despreciarse a sí mismo por Jesús. Conviene dejar un amado por otro amado, porque Jesús quiere ser amado sobre todas las cosas. El amor de la criatura es engañoso y mudable. El amor de Jesús es fiel y durable. El que se llega a la criatura caerá con lo caedizo. El que abraza a Jesús afirmará en él para siempre. Ama a Jesús y tenle por amigo. Que aunque todos te desamparen, él no te desamparará ni te dejará perecer en el fin. Tu amado es de tal condición que no quiere consigo admitir a otro, mas él solo quiere tener tu corazón y como rey sentarse en su propia silla. Si tú supieras bien desocuparte de toda criatura, Jesús morará de buena gana contigo. He aquí algunas prácticas interiores muy propias para los que el Espíritu Santo llama a una alta perfección. Es menester ejecutar las acciones por María, es decir, es menester obedecer en todo a la Santísima Virgen y conducirse en todo por su Espíritu, que es el Espíritu de Dios. Los que son guiados por él son hijos de Dios. Los que son guiados por el Espíritu de María son hijos de María y por consiguiente hijos de Dios. Y entre tantos devotos de la Santísima Virgen, no hay más verdaderos y fieles devotos que los que se conducen por su Espíritu. Porque el Espíritu de María es el Espíritu de Dios, ya que ella no se guió jamás por su propio Espíritu. Qué dichosa es un alma cuando está del todo poseída y gobernada por el Espíritu de María, que es un Espíritu suave y fuerte, celoso y prudente, humilde e intrépido, puro y fecundo. Es necesario hacer todas nuestras obras con María. Es decir, que debemos en nuestras acciones mirar a María como modelo acabado de toda virtud y perfección que el Espíritu Santo ha formado en una pura criatura, para que lo imitemos, según nuestra capacidad. Es menester pues que en cada acción miremos cómo María la ha hecho o la haría si estuviera en nuestro lugar. Para esto debemos examinar y meditar las grandes virtudes que ella practicó durante su vida, particularmente. Primero, su fe viva, por la cual creyó sin titubear la palabra del ángel y creyó fiel y constantemente hasta el pie de la cruz. Segundo, su humildad profunda, que la ha hecho ocultarse, callarse, someterse a todo y colocarse siempre la última. Gracias por ver el video.